Bueno, ahora sí, tiene la palabra Araceli Ferreira. Mire, me sumo al reclamo de algunos diputados de que no podemos seguir viniendo a recibir los informes de esta manera, no solo por el desorden de las preguntas, sino porque tampoco podemos tener las preguntas un día antes, sobre todo cuando se las remite con tanto tiempo antes a que la Jefatura de Gabinete las pueda trabajar y contestar. Así que me parece que lo hemos hablado antes, es hora de que cambiemos, porque si no esto es parte casi de un ritual y una formalidad que no cumple los fines constitucionales previstos. Yo me quiero quedar frente a cuando fue el momento de cambio de funcionarios, rodó la posibilidad del cambio de su nombre, señor Jefe de Gabinete, y me acuerdo que el exministro Belluto, hoy degradado secretario, planteó el tema de esa relación simbiótica con el presidente, donde explicaba la relación de Tony Jerry. Así que, bueno, como todos sabemos que Macri es gato, digamos, le diría buenas tardes Jerry, espero que esta vez sea la última que viene en estas comisiones. Por favor, por favor, tengamos respeto por nuestros funcionarios. Lo dijo un ministro de su gobierno, lo dijo un ministro de su gobierno. Yo sí lo que creo es que no lo degradaron a él por esas declaraciones, sino que la reducción del ministro de Cultura, del Ministerio de Cultura, al rango de secretaría tiene que ver con este desguace de las políticas de ajuste del Fondo Monetario, donde todos los ministerios que tienen que ver con la promoción de derechos y con el desarrollo del pueblo argentino, fueron cercenados no solo a Cultura, Trabajo, Ciencia y Tecnología, y se mantuvieron los ministerios como el de la represión de Bullrich, el de los curros de Aguad, porque siguen haciendo contrataciones directas para compra que están prohibidas en el exterior, porque la ley de Industria Naval y Marina Mercante obliga a construir esos barcos que quiere comprar en Francia, los famosos OPB que quiere comprar en Francia, debieran ser construidos en el país, es más, en lugar de reprimir a los trabajadores de Astillero Río Santiago, ahí tiene la fuente de financiamiento para que se ponga en funcionamiento eso y no que generemos mil empleos en Francia, y encima con la posibilidad de usar fondos. Pero yo no me quería quedar solo con ese tema, sino también con la otra parte de lo que es esa serie animada de dibujos infantiles, donde cada serie terminaba con la destrucción total de la casa, y ese es el miedo que tenemos nosotros, que acá no tenemos una política de gobierno en materia económica, cada vez que usted viene parece que las cosas pasan porque sí, porque llovió demasiado, decía, me acuerdo cuando estaba Prat Gay, ahora después le echan la culpa a la sequía, el aumento de tasas, les recuerdo que Caputo cuando estuvo acá y no nos quiso contestar sobre la tenencia de sus acciones, dio una larga charla ante la bicameral de deuda de que la evolución de las tasas de Estados Unidos, y que tampoco fue una sorpresa y una cuestión que no tenían previsto. De toda la gran cantidad de cosas que no contestan, bueno, de hecho empieza, en lugar de venir a darnos una explicación sobre los cambios en materia política económica, hace una ratificación de un dibujo del presupuesto, que ya era dibujo antes, ahora directamente es inviable, y solamente se refiere a algunas cuestiones que estuve anotando, habla de las políticas en materia de seguridad, las políticas narcos, de justicia, que bien le señalaba al diputado Taylade, las barbaridades que están haciendo, cómo están banalizando la República, cómo Comodoro Pi pasó a ser Comodoro Pro, pero me quiero quedar con algo particular que dijo con el tema del rol de las fronteras. La pregunta, por favor, colega. Si no le gusta que le diga, me censuran y listo, si total ahí está la orden del día, la censuran en este país, no tengo ningún problema. Perdón, es por el tiempo. Cuestión de privilegio y lo tratan en la próxima. No, no pasaron 7 minutos. Siga, siga, por favor, y haga su pregunta. Perdón, ¿no? ¿7 minutos? ¿Sí? ¿Está mal? 4. Son 7 minutos los que tienen mi bloque. Usted pidió 4 minutos. Ah, perdón, se olvidó de avisarles, son 7 los del bloque. Nos pasaron 4 y después 3, Orne. Bueno, 7 minutos son del bloque, los hablo yo. Entonces usted va a hablar todos... Ok, entonces no va a hablar Orne. No. Perfecto. Bueno, un par de cositas nada más que no le... Cuando habló de que la gendarmería está en la frontera, en la prefectura, en los ríos, mentira, porque aparte de los hechos de represión donde se cobran la vida de algunos jóvenes argentinos por casos de gatillo fácil y accionar ilegal de las fuerzas, dijo la prefectura en los ríos, mentira, la prefectura está siendo usada para hacer control vehicular acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ¿sabe qué? Siguen con la doctrina Chocobar porque también esa misma prefectura lo mató a Cristófer Rago que tenía 26 años porque quiso aludir un control porque no tenía los papeles y no tenía plata para pagar las multas. Ocho gendarmes, ocho prefectos terminaron encubriendo los disparos de un operativo de control vehicular, así que no me venga con el cuento de que la prefectura está en los ríos, controlan las callecitas de Buenos Aires. Ustedes, bueno, solamente decirle, en mi provincia se está cerrando y ahí está Viñolo, que no me va a dejar mentir. 60 operarios van a quedar por el cierre de Alpargatas. La gigante, la landera textil más importante de la región tipo Ití está haciendo una reducción de turnos y de salarios, que va a significar que en el bolsillo de esos trabajadores 25% menos de ingreso salarial. Esta vez, a diferencia de los 90 que le echaban la culpa a la crisis y al sobreendeudamiento de las provincias, esta vez la crisis se genera por las políticas económicas de su gobierno. Hay un radiodespacho recibido en mesa de entrada de la Cámara de Diputados y tal vez en la Jefatura de Gabinete, donde la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, por unanimidad, incluidos los legisladores oficialistas de Cambiemos, piden que se tomen medidas porque eso que está pasando en Corrientes, esos cierres, no son responsabilidades de las políticas provinciales, sino nacionales. Traslado esa inquietud y le pido que nos diga que concretamente qué va a hacer. Me quedan segundos. Esto que está acá es socialmente inviable, económica y financieramente incorrecto y un dibujo se lo han dicho y políticamente deben de patrias. Si pretenden que aprobemos esto acá es porque pretenden que el Congreso de la Nación Argentina sea la escribanía del Fondo Monetario Internacional en un acuerdo que es nulo de nulidad absoluta, porque no nos vengan que... Si no traen acá el acuerdo completo con tres números dibujados en una planilla, no se cumple ni con la Constitución ni con las leyes vigentes. Por el otro lado, el artículo 6 del Estatuto del Fondo Monetario prohíbe financiar la fuga de capitales, corridas cambiarias, le dicen ellos. Que es lo que ha pasado con toda la plata que ha ingresado desde que se hicieron efectivos los desembolsos del fondo. Y ni vamos a hablar de que la Garde también está acusada por corrupción y que ni siquiera sabemos si va a seguir a cargo la titularidad del fondo. Por todo eso le digo, es nulo de nulidad absoluta aunque usted venga a ratificarlo. La vida va por un lado y ustedes quieren seguir yendo por otro. No vamos a ser cómplices de este Congreso.